Y aquí talita, por favor, abrazo y reparo Para que escuche lo que dice mi canción Dejo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me la fe Que es su consejo en mi tesoro en esta vida Es mi reina querida Es mi reina querida Es mi RTC Quiero llenarla De amor Y de mis No necesito Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Sí, señor Muchísimas gracias Claro que sí, señor, buenos días, hombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video